Lo escuchamos. A las 12.21, ¿cómo anda, Felipe? ¿Bien? ¿Qué tal, Re? ¿Cómo estás? ¿Con frío? Sí, sí, ya nos dimos cuenta. Sí, sí, me olvidé a mis épocas de profe, ¿verdad? Una bufada de todo. Terrible. Sí, sí. Bueno, vas a recordar un hecho que quizás mucha gente de la audiencia no lo tiene tan claro, por eso me gusta la idea que tuviste. Sí, me pareció re lindo porque se cumple un nuevo aniversario, se cumplió el 6 de agosto del incendio del Teatro Picadero, eso no es lo lindo, eso es lo dramático, pero lo lindo fue la experiencia que dio origen a eso, que fue teatro abierto en plena dictadura en el año 81. 28 de julio del 81 se juntan una cantidad importantísima de actores y autores, la mayoría prohibidos, censurados por la dictadura, que además había quitado la cátedra del teatro argentino contemporáneo de la facultad del conservatorio. Había un ataque muy claro a la cultura nacional y entonces esta gente se junta y se plantea hacer una cantidad de obras, 21 obras, a lo largo de dos semanas. Y ya a la semana de empezar, sufro un atentado del Teatro Picadero, donde se estaba llevando a cabo esta experiencia con gente maravillosa, ¿no? Como Osvaldo Dragún, como Tito Cosa, como Carlos Omigleana, Carlos Gorostiza, bueno, Pacho Donel, bueno, actores como Carlos Carela, Luis Grandón y Pepe Soriano, Rita Cortese. Sí, la Selección Nacional del Teatro, por lo menos para esa generación. Jorge Rivera López, que era además el secretario general de la AAA, en el mejor sentido de la palabra, la Asociación Argentina de Actores. Bueno, todo muy jugado, ¿no? Porque si bien había un poquito más, estaba un poco más floja la cosa con Viola, muy relativamente, bueno, evidentemente pasaban estas cosas como el incendio de un teatro. El Picadero estaba en el mismo lugar donde está ahora. Sí, en la calle Dicépolo, que en aquel momento se llamaba Rauch, la cortada Rauch. Buen cambio. Sí, total, sí, sí, algún día contaremos quién es Rauch. Bueno, para decirlo, para que nadie se quede con la intriga, un asesino de indígenas en la época de Rivadavia. Así que, muy lindo reemplazo por Dicépolo. Y, bueno, la madrugada del 6 de agosto del 81, un comando, obviamente, paramilitar, incendia el teatro, llega a los bomberos, los bomberos no hacen nada, curiosamente no tienen agua los bomberos para apagar el incendio, así que el teatro se incendia completamente. El dueño responsable del teatro, Antonio Mónaco, va a hacer la denuncia, queda detenido. Va a hacer la denuncia y lo detienen. Lo detienen hasta que termina de incendiarse el teatro, hasta que comprueban que el seguro no cubre lo que era eso. Y pasa algo extraordinario, ¿no? Que 17 salas de Buenos Aires, de empresarios muy conocidos, como Alejandro Romay, Carlitos Rottenberg, Ulises, bueno, mucha gente que tenía que ver teatros en aquel momento, ofrece sus salas. Lo cual, bueno, evidentemente le da un respaldarazo muy fuerte a esto. Termina trasladándose a Altavariz, que es una sala muy importante del teatro corriente, es hoy multiteatro, que sigue en manos de Rottenberg. Y en aquel momento, Carlos Petit. Y la verdad que esto, lejos de menguar, crece enormemente. Y produce el efecto contrario. Totalmente se extiende la programación. Bueno, hay obras memorables, ¿no? Como Gris de Ausencia, Tito Cosa, Lejana Tierra Prometida, Ricardo Alac, Decir de Sí, de Grisiel Agambaro, tercero incluido de Tato Pavlovsky, oficial primero de Carlos Omigliana. Este, el acompañamiento, ¿no? Actuaciones maravillosas, Bileses Dumont, de Carlos Carela, ¿te acordás? Sí, claro. Tuve la suerte de ir a alguna de estas. Era muy impresionante. Además, hay un muy lindo documental que recomiendo, que se llama País Cerrado, Teatro Abierto, del año 1990, dirigido por Arturo Balaza, que se lo recomiendo, está en YouTube. Ah, qué bueno. Donde hay testimonio de toda esta gente. País Cerrado, Teatro Abierto. Sí, testimonio de toda esta gente. Y ahí todos cuentan lo mismo, ¿no? El clima que se generaba en las obras, que todas tenían un contenido muy profundo, algunas cosas tangenciales, o de alguna manera simbólicas. Ah, no, no, pero se empezaba a hablar de la opresión. Sí, oficial primero era nada más y nada menos que una cuestión de tribunales y de juicios vinculados a la represión. Bueno, Gris de Ausencia, que hablaba del exilio, ¿no? Bueno, todas obras que tenían que ver con temas de los que no se hablaba desde el 76, probablemente, y un poco antes también. Y, bueno, tuvo un éxito de público, una enorme repercusión, que además tuvo hermosa consecuencia, como, por ejemplo, que contagió otras actividades, ¿no? Nació Danza Abierta, Música Siempre, Música Siempre, que fue hermoso, libro abierto, poesía abierta, tango abierto, ¿no? A partir de esto se hizo una edición del 82 y una del 83, de teatro abierto, el 82 todavía en dictadura, mucho más potente, ya un poco más abierta la cosa, ¿no? Pero... El festival dice Polín, me acuerdo, como casi como muy ligado a la... Claro, la misma... Sí, porque creo que fue para noviembre, diciembre, que fue la primera vez que yo lo vi a Fito. Claro. Que ahora ha tenido 18 años, Fito. Que tocó, solo ahí, me acuerdo, entre la cantidad de músicos que tocaron, ¿no? Sí, sí, Música Abierta fue... Música Siempre, era. Que está también la revista Humor promoviendo esto. Y toda esta movida, ya cuando la lanzaron el 28 de julio del 81, tuvo el apoyo de gente muy importante, como Ernesto Sábato, y de Jorge Luis Borges, que mandó una adhesión, sorprendiendo en aquel momento a muchos. Bueno, pero Borges ya empezaba a manifestarse, ¿te acordás? Claro, claro. Las solicitadas que firmaba y todo eso, ¿no? Tenía posturas ideológicamente conservadoras, pero tenía claro algunas cuestiones, sin duda. Sí, sí, ya en el 80 firmó la primera solicitada, con su nombre, que era de mucho peso a nivel internacional, ¿no? Pidiendo por los desaparecidos, esas famosas solicitadas. A veces le facturaban en aquel encuentro con Videla, en su momento, junto a Ernesto Sábato. Exactamente, y otros intelectuales. Sí. Y bueno, pero él después dijo que se fue enterando de lo que fue pasando. Claro, de lo que pasaba, sí, sí, sí. Y bueno, él estuvo en una sesión del juicio a las juntas, y es muy impresionante. No es un cuento, ¿no? Es un relato de lo que él escribe, de esa presencia en la sala del juicio. Está en el búsquelo en internet, muy interesante. Sí, también vale la pena. Ahí es donde cuenta esto de se comieron a los caníbales, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? Ahí en el Teatro Picadero, hay una placa que recuerda, ¿no? Teatro Abierto. Digo, para los que vayan... Es un hermoso teatro, que tiene muy buena programación ahora, y que, sí, es como un monumento a la memoria también, ¿no? Exacto, por eso digo, ahora que te completó Felipe Piña la historia, digo, cuando vayas ahí, recordá que, de alguna manera, fue el puntapié inicial desde la cultura para empezar a romper con la dictadura, ¿no? Sí, además creo que interesante, que es nuestra cultura, ¿no? Cómo resiste y fíjate en qué circunstancias lo que se hizo con una enorme valentía, las entradas... Era simbólico, porque eran entradas muy baratas, costaba la amistad que la entrada del cine. Claro. O sea que realmente fue muy popular, fue mucha gente, y los actores lo hacían, obviamente, no por una cuestión... Algunos eran una fuente de ingresos porque no podían trabajar. Claro. La lista negra era tremenda. Sí, sí, sí. Había más de mil actores y cantantes y músicos en listas negras que no podían trabajar directamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que esto... Buenísimo. La historia de Teatro Abierto por Felipe Piña. Esto ocurrió un 6 de agosto de 1981. 81. Gobierno de Viola todavía. Y recomendamos el documental de Balaza que está ahí en YouTube porque les va a completar la idea y están los testimonios de todos los protagonistas. Muy interesante. País Cerrado, Teatro Abierto. Buenísimo. Está muy bueno. Gracias, Felipe. Un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!